Cuando la luz de reversa no funciona puede deberse a una de las tres siguientes causas que les voy a mencionar a continuación. Evidentemente la primera falla que puede ocasionar que las luces de reversa no funcionen es que la bombilla se encuentre ennegrecida y ya se haya quemado. También puede darse el caso de que la bombilla no esté ennegrecida pero los filamentos estén cortados o interrumpidos como se puede notar aquí en el video. En ese caso hay que reemplazarlos. Hay que reemplazar por una bombilla nueva del mismo batiaje y de la misma forma de la bayoneta para poderlo instalar. La manera de instalarlo es bastante sencilla. Hay que también al final asegurarse de que quede el seguro bien ubicado. La segunda causa para que las luces de reversa no funcionen es que el fusible correspondiente se haya dañado. Hay que ubicarlo primero en la caja de fusibles interna en la que se encuentra en la cabina de piloto. Puede tener uno de los siguientes nombres. Como aquí se ve el segundo fusible de arriba hacia abajo dice Backup LAM. Ese es uno de los nombres con que se le conoce la luz de reversa en inglés. El segundo nombre puede ser Reversing Light o un nombre muy similar a este. En tercer lugar la luz de reversa puede fallar porque el interruptor o switch de reversa está fallando. Este interruptor se encuentra sobre la caja de transmisión y se activa cada vez que mediante la palanca ponemos la marcha de reversa. Es un interruptor que está enroscado y justamente por estar enroscado muchas de las veces falla porque está flojo. Basta que esté apenas flojo. Cuando el interruptor de reversa se encuentra flojo puede generarse uno de los siguientes inconvenientes. Las luces de reversa no se encienden para nada o simplemente cada vez que ponemos la marcha de reversa el problema aparece de forma intermitente. Es necesario utilizar una llave número 17 o una correspondiente ya sea el caso de ustedes para ajustarla y luego pueden probarlo. En caso de que una vez ajustado el interruptor no funcione podemos pensar que este interruptor se encuentra dañado. Vamos a usar un terminal en forma de U o un cablecillo para hacer cortocircuito en el conector que va hacia el interior del vehículo. Ponemos la reversa y encendemos las luces del panel de instrumentos para revisar si funciona todo correctamente. Notarán que el interruptor de reversa queda desconectado. No hay que olvidar que tenemos que poner la marcha de reversa para poder hacer la prueba y dejar el panel de instrumentos con las luces encendidas para poder realizar la prueba. Ok, una vez que hubiéramos hecho la prueba del circuito con el cablecillo sabemos que el circuito interno está funcionando correctamente. Pero si las luces de reversa siguen fallando entonces deberíamos pensar en cambiar el interruptor o switch de reversa. Para eso simplemente pues tenemos que desatornillar. Una vez que hayan desatornillado el switch de reversa y lo hayan extraído pueden revisarlo para verificar si el pivot está deslizándose sin ningún inconveniente y está siendo activado correctamente por la marcha de reversa. Este sensor o switch tiene un cable de unos 25 centímetros y este pivot de aquí que estoy moviendo ahora con el dedo es el que se encarga realmente de activar el interruptor interno. Cambiarlo es realmente muy fácil y cuesta alrededor de unos 6 dólares.